Bueno y por aquí estamos en este espacio de Buena Noche donde hoy, Buena Noche Joven, pues hacemos el buen arte. Vamos a presentarte todas las noticias en relación al mundo del arte y el entretenimiento. Todo lo que está pasando en relación a Farándula en nuestro país y por supuesto con esos toques internacionales. Así que desde ya tengo mi teléfono celular en mano para que todos ustedes puedan taggear, como dije al inicio, las fotografías que están disfrutando del contenido de esta noche de Buena Noche a través de Buena Noche TV en Instagram. Y desde ya vamos a comenzar con las noticias que hasta este momento son tendencia en nuestro país. Así que vamos a comenzar desde ya con una que de manera personal me tiene muy contento y me tiene muy feliz. Y es que cada vez que un artista de los nuestros puede lograr un objetivo, puede lograr un sueño, pues es un motivo de felicidad. Y estoy hablando del Alfa, el jefe, que justamente a través de su cuenta de Instagram dio a conocer su lujosa mansión que compró. Ahí estamos viendo en pantalla los detalles en exclusiva y dijo de manera persistente de que gracias al esfuerzo y al trabajo que ha hecho, pues ha podido lograr una de sus más grandes metas. Otro fruto para su familia, un hogar sencillito, señores, ahí estamos viéndolo. Y me gustó un mensaje que dejó bien en claro, que ha pasado trabajo, pero que hasta el momento todo ha valido la pena. Así que aplausos, ovación de pie para el Alfa, el jefe, que sigue trabajando de manera incansable e inalcanzable. Y qué bueno que está viendo los frutos y qué bonito se siente cuando está ayudando y colaborando con su familia. Bien el Alfa, no es un secreto que en los últimos meses se ha visto arropado por una ola de cosas negativas. Así que bueno que esto viene a cambiar la connotación. 10 de 10 para el Alfa, el jefe. Yo de manera personal me conformo con una casa de la cuarta parte de esta, feliz. Otra que no le está pasando nada bien, lastimosamente, es mi amiga, mi hermana íntima personal que quiero muchísimo, Chedi García. Chedi García es una de las humoristas dominicanas más importantes, consagrada. Ha venido a aportar de manera significativa al mundo y a la industria de la comedia y se ha desdoblado. Es una excelente actriz, puede conectar contigo a través del humor, pero también a través del drama. Y aquí estamos viendo que en las últimas semanas, específicamente en los últimos dos días, ha tenido un dime y directo con uno de los más grandes influencers de la República Dominicana, Santiago Matías, conocido como Alofoque. Porque este, a través de sus plataformas, ha dicho de manera reiterada que la única manera de su hija, Chelsea Bautista, poder conectar y calar en el gusto popular, o como dicen aquí en la República Dominicana, pegarse, es saliendo de las alas de Chedi García. Lo que Chedi, señores, se ha revelado y le ha creado una campaña a través de su cuenta de Instagram. De hecho, hoy, lo primero que hizo fue publicar a través de su cuenta una agenda con las cosas que iba a hacer esta mañana. Cambiar 25 cheques, muchachos. ¿Cuántos cheques tú llevas cambiado ya a lo que va del mes? Uno. Chedi se levantó hoy con el objetivo de cambiar 25 cheques, ir a firmar una película y seguir molestando a Kiko, como ella le hace llamar a Santiago Matías. Porque este dice, reitero, que la única manera de Chelsea poder pegarse es saliendo de las alas de su madre. De manera personal, entiendo que Chedi nunca va a dejar de ser su madre, evidentemente, y como madre, siempre va a pelear por los intereses de Chelsea. De manera, pues, grupal, le deseamos todas las buenas vibras a Chelsea, que siga trabajando. Es una joven que tiene talento y, lo más importante, que tiene música limpia, música de calidad. Así que, 10 de 10 a Chelsea. Miren el cambio de look. ¿Le gustó? La vemos diferente, la vemos renovada. Se ve, la confundieron con Karen Japport, una nueva era. Así que, me gusta, se ve una Chelsea más fresca, renovada, reinventada. Así que, felicidades para Chelsea. Otro que también, señores, le encanta mucho, y este comentario quiero hacerlo en base al respeto, porque lo estimo mucho y lo admiro, es Moisés Alcé, que en los últimos meses también siempre está comentando, siempre está de manera vigente en el mundo del entretenimiento. Moisés inició como un presentador de televisión, y en los últimos meses lo hemos visto como un farandulero, dando comentarios. Y está bien, porque a fin de cuentas, cada quien debe de hacer lo que le funcione. Y si él entiende que hacer entretenimiento, que hablar o ser comentarista de farándulas le conviene, y lo ha sumado, pues, felicidades. Pero hoy, en el espacio radial, esto no es radio, dijo que Johnny Estrella lo único que hace es ser de una forma u otra clasista, que no quiere saber de la masa pobre, y no es un secreto que realmente debemos de ser claros. Quienes consumen actualmente la televisión y el tipo de trabajo que hace Johnny es la clase media-baja. Así que, Moisés tuvo la osadía de ir a la misma plataforma y decirle eso a Johnny. Y lastimosamente, Johnny no estaba presente, porque justamente en estos momentos se está llevando en el Gran Teatro Nacional Mariposas de Acero, donde Johnny tiene un personaje principal. Chicos, ¿ustedes entienden aquí que Johnny es clasista, que solamente le gusta conectar con la clase alta? No, no, para nada. Ustedes en casa pueden crear comentarios y dejárnoslos a través de nuestras redes sociales, y desde ya veo que están taggeándonos, y para eso es, para nosotros es muy importante. Al igual que es muy importante cada vez que una dominicana brilla en el plano internacional. Y aquí estoy hablando de Yailin, la más viral. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Yailin? Me gusta la música, o específicamente las dos últimas canciones, los dos últimos temas. Muy interesante, ha conectado mucho con el público, y a mí me ha gustado mucho la reinvención. Sin embargo, el pasado sábado, todo lo que ha hecho a través del tiempo, todas las cosas positivas que ha logrado, pues se derrumbó las expectativas tras su show que fue carente de emociones. Y ayer se encontraba en uno de los espacios de televisión más importantes de Univision, específicamente el gordo y la flaca. Y todo el mundo dijo, es el momento perfecto, el momento propicio para que Yailin se reivindique, se reinicie, y oh sorpresa, como podrán ver en sus televisores, Yailin se apareció con un look poco agraciado, de un estilismo no muy bonito, y todo el mundo le está echando la culpa a Carlos Martínez, que durante, bueno, desde sus inicios, estuvo colaborando con la imagen. Y dentro de la misma, no tuvo un buen desolvimiento, no se preparó para la conversación, junto al gordo Molina, y la gente le ha estado atacando fuertemente a través de las redes sociales. Yo le recomiendo a Yailin, que llegó el momento, ya que tiene las plataformas necesarias, o tiene el enganche, tiene los ojos encima de ella, que aproveche este momento para que muestre realmente de qué está hecha, y que sí se puede reinventar, y que sí puede hacer un trabajo de calidad. Estas son las noticias que hasta este momento se están sonando en el mundo del arte y el entretenimiento dominicano. Déjenos saber, a través de la cuenta de Instagram, cuál noticia te llamó la atención, y por supuesto, la incógnita o la cuestionante de la noche. Para ti, ¿quién es mejor a nivel musical? ¿Chelsea o nuestra querida Yailin? Estaremos leyendo sus comentarios. Y vale, vale la comparación. Ustedes no se muevan, porque tras la pausa seguimos disfrutando del contenido de Buena Noche. Ya volvemos.